Para muchos, es una modalidad desconocida en México. Pero esta apertura de trabajo es muy común en todo el mundo y ahora con las nuevas generaciones se ha intensificado. No importa si eres un baby boomer, millennial y ahora los más jóvenes llamados generación Z. Las condiciones de prevención sanitaria nos han obligado a implementar esta modalidad. Pues bien, aquí te diremos algunos pros y contras del llamado home office que no para todos les resulta cómodo. Pues el ritmo de vida tan acelerado no les permite frenar de golpe y menos en cuarentena. Empezaremos con los contra. Reduce el ambiente laboral. Esto puede cortar un poco tus relaciones sociales y el trabajo colaborativo. Y obvio, olvídate de tu café con el resumen mañanero en la oficina. Problemas de comunicación. Aunque hoy la tecnología nos permite, entre comillas, comunicarnos, sabemos a la perfección que suele matar la esencia de lo que en verdad necesitamos transmitir. Nada como escuchar la entonación o mirar los gestos de las personas. Distractores. Si no estás acostumbrado, posiblemente te distraigas fácilmente. Estando consciente que te encuentras en una zona de confort, puedes prestar atención a demasiados descansos. Ver el móvil continuamente, comer fuera de tus horas, etc. Puede traer algunos problemas de confidencialidad de las empresas. Recordemos que en todos los escenarios es posible llevar trabajo a casa. Bueno, dejemos las malas noticias, porque en realidad existen más cosas a favor. Te permite disfrutar del tiempo en familia. Aprovecha que los tienes las 24 horas para verlos. Ahorras dinero. No inviertes en transporte. Y comida fuera de casa. Cuidas tu salud. Trabajar desde casa te permite tomar más tiempos de descanso para estirar las piernas. Además, olvídate de estar comprando los taquitos de la esquina. Organización. Desarrolla habilidades de medición de tiempos para desarrollar tus tareas. Créeme que esas juntitas de los pormenores de la oficina serán breves por un mensaje. Si optimizas tus actividades, tendrás más tiempo libre. Aunque no lo notes, tu estancia en casa permitirá disminuir los índices de contaminación. Podemos sanar nuestro planeta. Despierta tu creatividad. Al estar en tu ambiente, verás que hay cosas que te gustaría mejorar o remodelar. Eso te permitirá ser espontáneo para rediseñar tu hogar. No permanezcas en el mismo lugar todo el día. Estar en casa te permite despertar y elegir el mejor sitio para trabajar hoy. Verás que te resulta productivo e inspirador. Así que deja de pensar que esta situación no es favorable. Sácale provecho y disfruta del home office. No olvides tener una buena actitud. Olvídate de la pijama diaria. Despierta temprano una rutina de ejercicio. Ducha revitalizadora. Ponte guapo o guapa y da tu 100% cada día. Tú como nosotros, vivamos este home office con buena vibra. Yo soy Majo Loredo. Esto es Unimedios. Y sigamos haciendo que lo bueno pase.